Lo primero a comentarles que estamos lanzando una aplicación donde todos los clientes van a poder bajar su app y un poco el concepto es de tener la estación a la mano. Desde la app, poder calificar estaciones, buscar estaciones, hacer una ruta, voy de Punta del Este a Montevideo para volverme, qué estaciones de San Cap tengo en el camino, qué servicios me brindan cada estación, qué calificación tiene esa estación y poner a disposición de los clientes la mayor información para que puedan optar y tener una mejor experiencia de compra y como algo innovador van a poder pagar desde la aplicación con pagos móviles. Así que bueno, estamos muy entusiasmados porque somos la primera empresa de combustibles en Uruguay a tener una aplicación de este estilo. Entre otras cosas, canjear ancapuntos, ver los catálogos de las tiendas 360, elegir los lubricantes que están recomendados para el vehículo, etc. Eso como de algunos de los programas más importantes que vamos a estar lanzando, entre otros, en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.